...hasta el 99.999. Bienvenidos de nuevo a Radio Televisión Española. Ya saben que ponemos todos los medios para que el sorteo llegue a sus casas. También vaya con ustedes en donde estén, a través de la web rtve.es y sus dispositivos móviles. Y por supuesto también a través de Radio Nacional de España. Vamos a empezar a fabricar sueños, esos sueños en forma de premios, que dentro de una hora aproximadamente empezarán a cantar los niños de San Ildefonso. Como bien es habitual, yo no estoy sola. En este sorteo me acompaña ya por cuarto año consecutivo Miguel Ángel Vox. Muy buenas Miguel Ángel, tienes ya la lista de sueños hecha. Buenos días Ana Belén, buenos días señoras y señores. Antes que nada decirte que es un placer volver a compartir contigo. Quería que remita a la crisis, que los más necesitados obtengan hoy un pellizquito y que nos toque algo a nosotros también. También comentaba a todos ustedes que tenemos novedades en Loterías del Estado, más premios, más números y tenemos novedades en Televisión Española porque contamos con nueva compañera. Así es, hoy nos va a ayudar para contarnos lo que está pasando en el salón. ¿Qué te parece? Yo creo que ya está preparada. Yo creo que también, Eva, cuéntanos. Pues estaremos muy pendiente de lo que nos diga Eva de esos personajes que se encuentran ya, que empezaban a entrar a partir de las 8 de la mañana. Ya saben que es a la hora a la que se ha abierto este auditorio del Palacio de Congresos, que todos los sorteos de loterías del Estado son públicos y que la única limitación que existe es la del aforo. Llevamos dos años en el Palacio de Congresos, el aforo es más grande que en el antiguo, en Gutmann el Bueno, así que si, yo no sé, yo creo que todavía quedaban algunos buquecillos. Si se anima, véngase con nosotros a ver el sorteo. Y si no, háganlo a través de la web de rtv.es. Una web que lleva trabajando ya algunos meses para que ustedes puedan seguir el sorteo en directo, para que puedan mandar sus comentarios. Y les voy a explicar la novedad también que introducimos este año en el sorteo extraordinario de Navidad con respecto a Televisión Española y Interactivos. Ustedes pueden, de manera totalmente gratuita, escribir sus comentarios en un módulo especial que tiene preparada la web. Métanse en la web y lo van a encontrar a la primera. De forma totalmente anónima, por decirlo de alguna manera, me refiero a que no tienen por qué estar registrados en ninguna red social, que también pueden hablar con nosotros a través de las redes sociales, simplemente con su nombre y un correo electrónico. Iremos leyendo esos comentarios y los irán leyendo también ustedes en la pantalla. ¿Quieren conocer cómo se prepara RTVE para llegar a un día como hoy? Pues vamos a verlo con nuestros compañeros de la web. Anímense, claro que sí. En directo estamos en la 1 de Televisión Española desde el Palacio de Congresos de Madrid, retransmitiendo, sin duda, el pistoletazo de salida a las Navidades, el sorteo extraordinario de Navidad. Veían a nuestros compañeros de Interactivos, como ya está todo preparado, nosotros también desde la 1 lo tenemos todo perfecto. Y ahora vamos a conocer un poquito más de Loterías del Estado y para ello nos acompaña Juan Antonio Gallardo, es el director comercial de Loterías del Estado. Yo supongo que estará todo ya listo. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ciertamente está todo listo, está todo preparado. Son muchas las personas que duda cabe que los primeros, los niños del Colegio de San Alfonso, que son los que nos van a cantar esos números mágicos. Y por supuesto el personal técnico de Loterías. Bordos, recuérdenos un poco cómo va el tema de los premios, que ya saben que han engordado el primero, el segundo y los quintos. Sí, cierto. ...del Estado por el método tradicional. ¿Ha habido alguna complicación para añadir 15.000 bolas más en estos bombos, que son de 2006, si no me falla la memoria, se hicieron en Chiclana hace prácticamente nada? Efectivamente. Y uno más en la fábrica de la moneda. Vamos, que hoy salen los 4 millones de euros. Por supuesto. Seguro, seguro. Por supuesto. Por cierto, ¿cómo van las ventas? ¿Qué datos nos puede dar de Comunidades Autónomas y de provincias? Pues... ...el sorteo del niño da la bienvenida al 2012. Cuéntenos algo de este sorteo, alguna novedad. Claro. La cuestión es el sorteo de nuestro. Pensemos que el 8% de la facturación de Lotería de Estado es precisamente ese segundo sorteo nuestro, que es el del niño. Y en cuanto a datos generales... Nos hay que animar a todo el mundo para que participe también. No queremos entretenerle más, señor Gallardo, porque va a constituir la primera mesa la que dará el arranque de este sorteo extraordinario de Navidad a las 8 y media. Empieza que nuestro número se empareja con los 4 millones de euros. Así será, seguramente. Bueno, pues muchas de las personas que esperan que así sea se encuentran en estos momentos en el patio de butacas del Auditorio del Palacio de Congresos de Madrid, donde ya se encuentran mis compañeros Eva y Miguel Ángel Vox. ¿Qué podéis contarnos? Curiosas maneras de llamar a la suerte, pero todas valen. Cada uno se disfraza de lo que quiere y la llama de la manera que quiere. Por cierto, hablando de suerte y hablando de sueños, sin duda la Lotería de Navidad es un sueño compartido por todos. ¿Quién no llevamos alguna participación de algún número y quién no estamos pensando en estos momentos que nuestro número es cantado por los niños de San Ildefonso? Por ese motivo, porque todos compartimos un sueño, Loterías del Estado ha querido convertirse en una fábrica de sueños. Ese ha sido su eslogan publicitario, pero también ha convertido de manera física esta fábrica de sueños. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en cerca de mil metros cuadrados, en pleno centro de Madrid, en la Plaza de Neptuno, ha montado una fábrica de sueños. ¿Podrán ir a verla? Sí, sí, mayores y niños. Les vamos a poner un aperitivo para que vean lo que no se tienen que perder esta Navidad. Les recuerdo a todos ustedes que tienen que pasarse a ver esa fábrica de los sueños física en la Plaza de Neptuno de Madrid y quienes están también presencia física. Abajo, en el auditorio del Palacio de Congresos de Madrid, son mis compañeros Miguel y Eva. Muy buenas.